Bajo el manto de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita mi Virgen María, o siempre Virgen María, Dios te concedió el honor de hacerte la Madre de Jesús, su único Hijo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Quedaste encinta y trajiste al mundo al Rey de Reyes, el hombre que daría al mundo la salvación eterna. Bendita eres entre todas las mujeres, y por tu gracia divina te hiciste santa ante los ojos del mundo. Dios te tiene en un lugar muy especial al lado de su trono, y te complace toda petición como la princesa del cielo. Tu gracia milagrosa es infinita, y tu poder de protección es irrompible. Hoy vengo inclinado ante ti para agradecer la oportunidad de ver un nuevo día, de despertar después de haber tenido una buena noche de descanso. Hoy levanto mi cuerpo de la cama y mi alma la leo ante ti, Santísima Virgen de mi vida. Qué felicidad siente en mis ojos al abrirse a un nuevo día, con mi mente limpia de perturbaciones, y agradecido con Dios y contigo por la primera bendición del día. Gracias infinitas por la salud que me das, por la oportunidad de abrirse nuevos horizontes en mi vida, con la llegada de un nuevo amanecer. Gracias por el aire que respiro y el sol que me calienta, por la comida que me alimenta y por el abrigo que me da cobijo. Gracias también por el techo que me protege, por el trabajo que me provee finanzas, por la familia que me rodea y me ama, y sobre todas las cosas por estar siempre conmigo, oh Virgen María. No permitas, Dulce Madre, que ninguna enfermedad toque mi humanidad ni la de mis seres queridos. No permitas que las acciones del maligno se acerquen a mí. Aleja todo mal que quiera tocarme, y toda persona que quiera herirme. Extiende tu santo manto sobre mi casa, sobre mi hogar, que sea como una coraza que me cubra de todo, y cuando salga de casa conviértete en mi abrigo, que camine de tu lado, y pueda sentir la presencia de tu esencia en cada paso que doy. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.